Una zona de Eucalictar tiene mucho mantillo debajo y ahí el fuego se pega de alguna manera, por decirlo así, al suelo y hay que buscar, hacer líneas, llevarla hasta suelo mineral para asegurar que no se pase. Y aún así hay lo que existe, o lo que se llama fuego subterráneo, que pasa por las raíces, por debajo de la línea que construís y vuelven a haber reproducciones, o pavesas que están latentes, metros fuera de la línea y hoy no las ves, pero dentro de tres días el calor y el aire las vuelve a reavivar hasta que aparecen. Y entonces esas son las reproducciones que estamos teniendo continuamente. Trabajar otra vez sobre lo mismo, volver a asegurar otro tramo de terreno que estaba sin quemar y que allá hay que asegurar otra vez. Perseverar, perseverar hasta que la climatología nos ayude. Con este grado de humedad tan bajo que hay, hasta que no entre un alicio más o menos fuerte de niebla que rocíe, que produzca precipitación horizontal, en estas zonas donde hay tanto mantillo en el suelo, pues vamos a seguir teniendo igniciones y va a seguir ardiendo hasta que no cambie la medida de este fin. ¡Gracias!